Sale pues, compa Dani, suena y dice así Puro California, Viejorn Por la frontera más transitada Me paso alegre con todos tus camaradas Me ven llegar, me gusta disfrutar Mujeres bellas, banda y también guitarras Para alegrarme junto con mi plebada Botellas de Rexil para empezar Y agarre viada, ropa sonora En deportivos o tal vez zonas croconas Bien enfierrado, seguido me ven llegar Se pase alegre a muy alta velocidad En Hermosillo, Obregón y Sinaloa Seguido con rumbo a Culiacán Retoma fuerte las camionetas Le sube al tope, está acelerado en las serenatas Para enamorar Pues las mujeres no me intimidan Y las más bellas son para conquistar Soy como un cemental, así nomás ¡Eh! Y arriba Tijuana, varón Acá hay oxígeno del bueno viejo ¡Eh! Haciendo escala, semana santa Se llegó la hora para ir a descansar Para San Carlos yo me voy a pasear Mujeres bellas que me gusta desbrotar Bien equipadas, las trocas están bien duras Cuatro por cuatro, esas nunca han de fallar Y ya con rumbo de Nahuatlatlán Los raíces en la playa se deberán pasear Y qué bonito sea remarcar Las cuatrimotos polvaderas de dejar Disfrutando de lo bueno de la vida Y así vivo y vivo bien a mi manera cada día Retoma fuerte las camionetas Le sube al coche, está acelerado Y las serenatas para enamorar Pues las mujeres no me intimidan Y las más bellas son para conquistar Soy como un cemental, así nomás ¡Eh! Arriba California con Parroy Con Parroy, con Parroy, con Parroy Con Parroy, con Parroy Con Parroy, con Parroy 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 Con Parroy